¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Soy Frijolín, vamos a darle a este partido Me tocó narrarlo Y vamos a darle, venga vamos a darle, Royal Dead Cloud Traemos a la América, le va a pegar Rubén Zambuesa ¡Centro de Rubén! ¡Quién remata, quién remata! ¡Tan mal! ¡Vergüenza de remate! ¡Tan mal, Ricardo! Remate tan culero, el empate nos da el campeonato de primera división La baja Pablo Aguilar Abre con Andrés Ríos, el de Leones Negros Va con Molina, adelante, viene la América Toca con Rubén Zambuesa ¡Rubén! ¡Con Molina! Medina, toca con Andrés Ríos Medina, puede venir centro ¡Centro! ¡Giménez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la América! ¡Gol de Jiménez! ¡Eh! 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 Hay mexicanos en la bebia saudita, venga la jugada Negro Medina, centro y Jiménez ¡La verga, cabrón! ¡La verga, vámonos! Molina, Molina va con Rubén ¡Rubén! ¡Oh, qué buen pase de Rubén! Va con Molina, puede ser el segundo ¡Centro! ¡Uy! Le va a quedar... ¡El negrito Medina, le pegó! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De negro Molina! ¡Vean! ¡Michael Jackson, Michael Jackson! ¡Auch! ¡Auch! ¡A huevo papá! ¡2-0! ¡2-0 papá! ¡2-0! Ahí están los americanistas Ahí estoy yo sentado también, ven en centro de Molina ¡Ca el rebote! ¡Y digo a la verga! ¡Sucutum! ¡Vámonos! ¡Bolazo! Rubén Zambuesa Rubén, la pista se lleva uno La pista se lleva el segundo Rubén, tercero Cuarto Rubén ¡Quinto! ¡Bolazo! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Pero se está llevando a todos! ¡Che! ¡Dale el despeguei! ¡El tango! Rubén ¡Centro de Rubén! ¡Giménez remata! ¡Gol! ¡Gol de Raúl Jiménez! A ver si no se ve este pendejo de aquí de live Si se va, pues seremos campeones ya Y cortaré el gameplay Uy, remate, vámonos Ya, la verga Pero esperemos que no se vaya Va perdiendo feo ya, 3-0 Muchos se van Y bueno, pues ya ni pedo ¡Centro! ¡Ay, llamaría, llamaría! ¡Uy, buen remate! ¡No hay nada! ¡Para el centro, Jiménez! ¡No hay nada! ¡Pégale, Ríos, pégale! ¡Uy, Ríos, 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 Ríos! ¡Centro! ¡Chileano no hay nada! ¡Gol! ¡Rebotes por todos lados! ¡Gol de Luis Gabriel Rey! ¡Cuatro por cero! Ojalá que no se vaya el pendejo este Quiero que, quiero que sea el campeón Pero que se vea el título Vean, ahí está va Ya no quiero verlo Porque si no se va a ir el güey Va a pensar que me estoy burlando de él Y sí me estoy burlando Está muy lento Vámonos, viene Juan Andrés Ríos Otro lento también Balón filtrado Le va a pegar ¡Gol! ¡El quinto, señoras y señores! A ver si salimos vivos de Arabia No nos vayan a matar, cabrón Los árabes son malos, eh Bueno, 5-0, señores, señores El título está cerca Zambuesa, Zambuesa va con Ríos Ríos va a largo con Jiménez ¡Gol! ¡Cayó el sexto, señoras y señores! ¡Albault, te voy a extrañar en el pinche de América! Ya te fuiste al Atlético de Madrid, cabrón Pero está bien, está bien, está bien Ojalá para que México en el Mundial Ya haga algo, cabrón Y va a guardar algo esta madre Sí, ya gol de volea Volea atrevida Bueno Tocó de maravilla Dos aris Quiere buscar su gol ¡Saca el centro! Buen remate Tiro de esquina parece La tiene Ríos Haz algo, Ríos Ya cobra el sueldo que estás Haz algo del sueldo que cobras ¡Saca el tiro! ¡Bazo! ¡Me escuchó Andrés Ríos! Siempre creí en ti Siempre creí en ti, Ríos Y ya no vamos a ver el gol porque si no se va a ir ¡Saca el bar, sacó el partido, señoras y señores! ¡Somos campeones! ¡De primera división! ¡Campeones, campeones! ¡Olé, olé, olá! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Olé, olé, olá! ¿Y ahora qué pedo? ¿Puedes ser campeón de todas las divisiones que ya me tengo que mantener nada más en primera? ¿Y ser bicampeón y tricampeón? Vamos a ver, es el título, vean cómo celebramos ¡Eh! ¡A huevos, puta madre! ¡Eh, eh, eh, eh! Lo logramos, ahí está la Jun y todos Ahí está el campeonato en línea De primera división, ahí están subiendo el negro medina Ahí va el Pablito Aguilar Luis Gabriel Rey llegó tarde porque es lento Ahí va el excapitán de la América, Aquivaldo Mosquera ¡Aquivaldo! Entrega la copa a Vin Diesel Ahí está Vin Diesel, venga, aplaudiendo Vin Diesel Y ahora viene la copa El América campeón de primera división ¡Eh, putos! ¡Todos los antiamericanistas! ¡A huevos, puta madre! ¡A huevos! Ahí estamos celebrando ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Ahí está Mendoza, Zambuesa Ahí están todos ya Ya me voy a empezar la borrachera ahorita Y ahí está subiendo ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Has ganado el título de liga! Resultado de la temporada ¡Bien! ¡Una temporada más! ¡Campeón, señores y señores! Y bien, aquí están mis títulos 9 ascensos, ningún descenso 10 copas Y bueno, espero que les haya gustado el gameplay Dejen su like para más Y voy a ser mi campeón de la primera división ¡Nos vemos la próxima! ¡Bye! ¡Vamos por el bicampeonato! ¡Bye!